usualmente nos formamos un concepto negativo a priori de las personas y nos ponemos a la defensiva por temor de que con tal o cual acción puedan afectar nuestros intereses dañarnos o destruirnos totalmente producto de esa percepción negativa adoptamos actitudes agresivas y conflictivas hacia esas personas pero tan pronto interactuamos con ellas descubrimos que estamos equivocados debido a que son todo lo contrario de lo que pensábamos es por esa razón que siempre debemos tener presente el proverbio chino que dice primero localiza la liebre después suelta tu halcón para más reflexiones como esta suscríbete a voces del día a día con lorgio núñez gracias 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 gracias